4 horas El principal directivo del universo rechazó las declaraciones del presidente Correa a la propuesta de los directivos del matutino guayaquileño de pedirle disculpas, condicionado a que el mandatario cumpla tres requisitos Las primeras llamadas que recibió en el día fueron las de los periodistas de los medios públicos para preguntarle si había huido del país pero a primera hora estuvo en el periódico organizando lo que sería la intensa jornada periodística del día ¿Nada tiene que ver ustedes con el hecho de que este día no se haya podido realizar la audiencia? No, nada que ver ¿No es una jugarreta? ¿No es una artimaña? ¿Y cómo? O sea, para empezar me gustaría saber cómo es que se hace eso de ahí ¿Cómo puedes ir a intimidar a un juez? No tengo la menor idea Para él es claro, esa corte no quería comprometerse históricamente ni firmar algo que podía venirseles en contra Bueno, lo que tengo entendido es un herpes relacionado con nervios Entonces puede ser que el señor haya estado muy nervioso por este juicio o por otro motivo Pero eso es una enfermedad ¿Ustedes llamaron? ¿Mandaron a alguien? No me llamaron a nadie Está tranquilo, pero lo que más le molestó fue que el presidente de la república haya asegurado a los trabajadores del periódico que no hay peligro en sus trabajos Bueno, como presidente tiene que garantizarnos el trabajo a todos los ecuatorianos no solo a los del universo Esto es una compañía privada y no veo por qué tiene que él venir a dar órdenes desde la presidencia Solo 40 de los 42 postulantes a jueces y con jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia presentaron dentro del plazo establecido los documentos para validar el proceso de selección que deba...